Muchas bendiciones amigas, amigos, el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Leo Mayo 2018 Presado por los cielos, certificado por la Sota de Copa Reve, emperador y rey de espada Serán los cielos los que se expresarán para usted y con respeto dichas tres cartas llegarán para certificarle la información Recuerde que cada día estoy para apoyarlo, usted puede solicitar su video de tarot personalizado También quiero decirle que hay tres aspectos astrológicos brillando en los cielos que son relevantes Conocerlos en Mayo 2018, Sol en Casa 3 Obtener lo mejor de la vida es tu destino Sol Conjunción Urano, luchar hasta conseguir la victoria Sol Cuadratura Plutón, compartir junto a la pareja para encontrar la alegría de vivir Ahora bien, Leo Mayo 2018 Vamos a prepararnos para recibir la visión celestial, la visión profética, introductoria de los cielos Se dice que así como aquella dama que estudia y hay mucha alegría en su entorno Es una dama que recibe invitaciones a salir, a celebrar, a compartir, a bailar Es una dama que es muy tierna en el hogar Es una dama que es capaz de atender a sus padres, inclusive si están enfermos Servirles la comida, servirles la comida a sus hermanos Es una dama que está brillando para ella una luz muy fuerte en los cielos Para guiarla por el camino de la sabiduría Es una dama que se puede sentir atraída por esto de las cartas, la astrología La investigación, la ciencia Todo lo que tenga que ver con descubrir secretos La egiptología La cultura, la antropología, la cultura china Porque es una dama que tiene paciencia en su interior Pero también es una dama que quiere aprender de la vida Quiere aprender las cosas buenas de la vida Quiere conocer el mundo, quiere viajar por el mundo Y es una dama que desea ir de menos a más ¿Qué significa esto? Que si esta dama está ahorita en una posición, en un cargo de asistente Esta dama desea ir de asistente, pasar algún día a operadora Gerente, director, ok Gerente de operaciones, directora general Así Es una dama que sabe que tiene un futuro a largo plazo Y que ve la vida como por etapas, como por fases La visión profética de los cielos Hoy está certificada para usted Por la sota de copa ¿Ok? Esa sota de copa que está viendo en pantalla Le está dando el frente al emperador Y al rey de espada Que son posiciones de triunfo, de éxito Que se logran con el paso de los años Con el pasar del tiempo Ahora bien, vamos a profundizar hoy más que nunca En el mensaje vinculado, en el mensaje asociado a la carta De la sota de copa La cual está el día de hoy al revés De alguna manera Con estas cartas Se ha dicho en la visión introductoria Que usted sentirá grandes deseos De progresar en la vida De compartir De salir a fiestas De conocer el mundo ¿Ok? Y eso es muy propio Elevarse por encima del mundo Y eso es muy propio del rey de espada Que está viendo en pantalla Pero vamos a profundizar en la visión profética Asociada En la visión profética Vinculada con la sota De copas al revés Es una visión profética De los cielos Se dice que así como aquella dama Que estando en su habitación En su apartamento Que tenía alquilado Le han pedido Le han solicitado Desocupación Si señor Le han solicitado Desocupación Y esta dama Bueno Le toca irse de nuevo De repente A donde su mamá A donde su padre Y este De alguna manera No pierde la esperanza No pierde la esperanza De recuperar su estatus de vida Su estatus de vida Porque es una dama Verdaderamente independiente Es una dama Que desea Vivir su vida A su manera ¿Ok? Desea por compartir Con amigos y amigas En fiesta Disfrutar De la alegría De vivir Toda una noche Compartiendo Mientras se comen Una torta Se toman un refresquito Y bailar En los brazos Del amor Sentir ese beso En la frente Que le haga sentir Que late Fuertemente Su corazón Fin de la visión Profética De los cielos Así usted también Como mujer Podrá observar Que de repente Pierde su trabajo O se disminuye En su ingreso Y le toca Por lo tanto Recortar los gastos De repente Si está haciendo Unas compras Unas comidas Más suculentas Bueno Hay que reducir Un poquito Los gastos De repente Sus hijos Bueno A un colegio Público Si está En uno privado De repente Antes habían Viajes Toda la semana Ahora bueno Una vez al mes Se habla De reducción De gastos ¿Ok? Ante situaciones Económicas Inesperadas Ahora bien Se habla De promesas En el amor Se podrán presentar Tres personas Con deseos En el amor Para usted Para tenderle La mano Dos están En luz Uno está En oscuridad Ese hombre Que está En oscuridad Está sumergido En los vicios Está sumergido En el pesimismo En el no podré Inclusive Puede estar Metido Inclusive Hasta en la delincuencia En el robo En la delincuencia En las bandas Hay otros dos Que si están En luz Entonces Os desean Invitarla A salir Una noche Para ir a más Para ir a más De repente Invitarla A comer una pizza Para ir a una piscina Para ir a la playa Y en medio de la playa Ir al abrazo Que los una En medio de las estrellas Una a sus corazones En medio de las estrellas Y mientras se toman De las manos Él le besa La frente Y la abrace Nuevamente Y la cargue En sus brazos Y usted sienta Como los brazos De la intensidad Del amor La elevan A usted Como mujer Ahora bien Está apareciendo La carta Del emperador Vamos a profundizar En la En la visión Profética Vinculada Con la carta Del emperador Se habla De que así Como aquel hombre Que caminando Por una montaña Observa Como hay una tierra Que es verdaderamente Movediza Así como aquel hombre Que caminando Por la montaña Aprovecha Donde hay tierra Fértil Donde hay roca Fértil Para sentarse Para sentarse un ratico A comerse Un sanduichito Entiende Que debe apurarse Un poquito Porque en la cima Está su pareja Y puede haber Quienes desean Llevársela Pero Entiende Manos que caigan Manos que caigan En la oscuridad Es decir Que comenzaron bien Mira vamos a comenzar Este proyecto Vamos a ir para allá Pero después caen en desánimo No No tengo ganas Como que mejor Me quedo en mi casa Que vaya el solo Entonces usted se da cuenta Como hay muchas Falsas promesas Promesas que comienzan bien Pero en el fondo Están verdaderamente Vacías Usted como hombre Podrá encontrar Falsas promesas Por todos lados La visión profética De los cielos Está certificada Por el emperador Y el emperador Está viendo A la dama De la sota de copa Revés En la visión profética Se hablaba De un hombre Que se está Forzando para luchar Para llegar alto Está rodeado De manos vacías Eso lo representa A la sota de copa Revés Pero también Está luchando Por una dama Que se la puede llevar Otro Se la puede llevar La competencia Por eso también El emperador Está viendo a la dama De la sota de copa Revés Ahora bien Ahora bien El emperador El emperador como tal Más allá de la visión profética Más allá de la metáfora Está haciendo referencia A una persona Que de repente Tiene dos trabajos De repente Es vigilante Es mesonero De repente Trabaja en la construcción Civil Es operario De máquina Es obrero Y llega a su casa Y tiene un negocito Pequeño negocio Está tratando De montar Un pequeño negocio Desde su hogar De repente En asociación Con un amigo Con una amiga De repente Llega a su hogar Y trabaja La peluquería La barbería De repente De repente Llega a su hogar Y ahí Atiende unos carros Trabaja la mecánica Por eso La visión profética De los cielos Hace referencia Que usted Hace referencia A un hombre Que subiendo La montaña Encuentra Lugares Que son resbalosos Pero también Que cuando encuentra Una roca firme Y sólida Se sienta allí Para descansar Ok Y de alguna manera Lo cual significa Que usted Como hombre Evidentemente Tendrá discernimiento En su trabajo Ok Para saber Este De alguna manera Afrontar Su situación De trabajo Pero sobre todo Habla De esfuerzo De usted Usted Tendrá Que esforzarse Sudarse La gota gorda Para ganarse El dinero En el amor En el amor Puede haber Alguien por ahí Que le puede Estar velando El queso Que significa esto Que le puede Estar velando La tostada De repente Usted tiene una dama Que es bien bonita Es muy jovial Y puede haber Alguien ahí Que mira De repente La está llamando De repente Le toca la puerta Le envía Un mensaje Por whatsapp Le envía Un mensaje Por facebook Por high five Por link Por twitter Le pueden Estar velando La tostada A usted Como hombre Ok Ahora bien Está apareciendo La carta Del rey De espada Vamos a Profundizar En la visión Profética Vinculada Con la carta Del rey De espada Hace referencia A un hombre Generoso Una visión Profética De los cielos Se dice Que así Como aquel Hombre Que es capaz De esforzarse Y va Y le lleva A sus hijos Unos regalos Pero es una Persona Muy generosa Y va De repente A un ancianato Y le lleva Una comida A los ancianitos Un espagueti Para que coman Va y llama A su padre Mira te voy A llevar El remedio A su mamá A su papá Es una Persona Que sabe Olvidar Los odios Que sabe Dejar atrás La negatividad Es una Persona Que puede Estar sufriendo Los látigos En el trabajo Y empezar A sangrar Un poquito En el trabajo Es una Persona Que puede Estar sintiendo Inclusive Las espinas Del trabajo Es una Persona Que puede Estar sintiendo Los temblores Sobre todo En su comunidad Cuando de repente Observa Que las personas No quieren pagar El condominio No hay Voluntad Para pagar Los servicios Básicos Comunes O Tiembla Al piso Porque hay Personas Muy ruidosas Que les gusta Hacer bulla Que les gusta Hacer Elevar La música Los carros El despliegue De fuerzas Son groseros Miradas Malintencionadas Hacia él Él recibe Miradas Malintencionadas O simplemente En su comunidad Hay vandalismo Hay delincuencia Hay robo Se están Organizando Personas Para salir A robar A otro Y eso A usted le molesta Pero se siente Como con manos Atadas La visión Profética De los cielos Queda hoy Certificada Por la Nada más Y nada menos El rey De espada El rey De espada Está haciendo Referencia A un hombre Verdaderamente Marcado Marcado Por la generosidad Con su familia Con su pareja Él puede llevar Un presente Un regalo A su pareja Es una Es una persona Que le gusta Lanzarle Uno que otro Piropo A las damas Es una persona Que le gusta Tener varios Frentes En el amor Pero también El tridente De satanás Puede estarle Llegando A la espalda Esta persona Puede sentir Cansancio Cansancio Personal Fatiga Dolor De espalda Bastante sueño Usted como hombre Podrá sentir Bastante sueño Bastante deseo De dormir Más Dos horas Más De lo habitual Está sintiendo El tridente De satanás El tridente De satanás También se ve Reflejado En el trabajo Pueden haber personas Que les gusta robarse La mercancía Los inventarios Y usted tiene que responder Por esos vagabundos Por las acciones De terceras personas O clientes Que son bien vagabundos Que llegan a la tienda Y se roban algo Se hurtan algo Seducciones Tendrá que enfrentar El tridente Satanás Seducciones Para que usted haga Seducciones Para que usted haga Cosas indebidas Ok Seducciones La seducción De satanás Llegará a su vida De la serpiente Es decir Mira Este Sed infiel a tu esposa Mira Cámbiate de trabajo Estás muy poquito Véndele ese secreto De la empresa A otro Para que te ganes Un dinerito No seas tan gafo Deja de ser tan prudente Deja de ser tan honesto La visión profética De los cielos Está certificada Por el rey de espada Cuando se observa Un hombre verdaderamente Crecido A la altura de los cielos Porque usted se crecerá En generosidad Usted también se crecerá A la hora De alguna manera De rechazar el mal De rechazar la negatividad Un hombre que se crece En la organización mental Para aguantar sobre todo El tridente de Satanás Las traiciones Llegarán a su vida Las traiciones Y usted tendrá Que crecerse En organización mental Para enfrentar Todo tipo de traiciones Por todos lados Fin del horóscopo Vamos ahora Con el mensaje La más grande El mensaje La más bendecida El mensaje La más sublime El mensaje es Nada más y nada menos Que el mensaje De la madre celestial El día de hoy La madre celestial Llega con su reino De ángeles Nos invita A mantener El impulso El impulso Personal Dice que es necesaria La buena alimentación Dice que es necesario Mantener Lazos sólidos Con terceras personas Y por supuesto Dice la madre celestial Que como nosotros Recibimos cada día Esta palabra De sabiduría Que llega a nuestra mente Y nuestros corazones Insiste la madre celestial En que ya llegó La hora de su reino En la tierra Entonces ¿Qué pasa? Debemos cada uno Y cada uno De los que somos Partícipes Astrologistas O diamantes Cada día De llevar La obra de luz Para la tierra Por supuesto Que recibiremos Las críticas Pero ¿Qué significa Llevar la obra De luz a la tierra? Bueno aquello De repente Una mirada Preocuparnos Por las personas De repente Mira tú le das Un caramelito Tú le das Un caramelito A alguien Y ya esa persona Se llena de luz En su corazón Con un simple caramelito Es el simple gesto Una galleta Y ya esa persona Se llena de luz En su corazón Y esa persona A su vez Se puede convertir En un agente Multiplicador De ese agente De gesto de luz Que usted realizó Fin del mensaje De la madre celestial Recuerden Estoy cada día Para apoyarlo Usted puede solicitar Su propio video Personalizado A tarot Y estoy para apoyarlo Desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones A todos